Música Hola como estan? Bienvenidos a un nuevo video aqui en mi canal Hoy queria ya grabarles algo por fin ya de la serie esta con mods Ya saben que en la descripcion les dejo los nombres de todo lo que he puesto Hoy queria enseñarles algo que estuve haciendo todo este tiempo Porque si he adelantado He adelantado porque pues tengo que adelantar cosas fuera de camara Como irme a minar En el capitulo pasado fuimos al nether y pues regresamos Y lo que queria era tener ya por fin diamante para poder hacer una armadura de diamante Me fui a un lugar super lejisimo, super lejisimo y me mori Cambie despues el punto para regresar ahi Porque encontre una muy buena zona para encontrar diamantes Asi que pero los diamantes que encontre se me perdieron Les tuve que volver a minar Ahorita les voy a enseñar en donde estuve minando Y algo que puse aqui algo nuevo Es esto que esta aqui para por ejemplo De ah ya no quiero un bloque pues lo tiro Pero me acabo de dar cuenta de esto Se esta quemando la madera Eh y esta desapareciendo A lo mejor Se quemaba todo y no lo supe Pero bueno voy a tratar de De cambiar el piso de arriba Por piedra Pero bueno ese en otro capitulo Como les digo Cada vez que Cada vez que grabo algo Me doy cuenta de que necesito cambiar otras cosas Por ejemplo si yo hubiera sabido esto Ya desde cuando lo hubiera quitado Yo hubiera puesto no se piedra Porque pues esto si puede hacer que se queme toda mi casa Esto lo puse Vean no me queme osea no me pasa nada Puede estar aqui y aqui y no me pasa nada Esto lo puse porque A ver voy a poner esto asi para que haya mas proteccion Esto Blood moon is rising Ay no lo puedo creer Ya va a empezar la luna roja Les voy a mostrar rapidamente lo que hice Bueno hice este hermoso caminito Aqui aplanee un monton Todo eso que esta ahi lo aplanee Quité la baña Y pues aqui tengo lo que es la comidita Los cultivos mas bien Les voy a enseñar rapido antes de que estos Me maten Aqui estan los puerquitos Vean los puerquitos Estan bien hermosos Pero bien hermosos Estos si se estan multiplicando Ay ya no tienen comida Bueno al ratito les traemos comida Porque si necesitan comida Y aqui se metio aqui solito Gabriel Recuerdan a mi A mi pony Gabriel Bueno Ay se estan acabando ya el agua Necesitan mas agua Aqui no puedo hacer agua infinita Y dejarla Porque ellos si se la acaban Es lo que me acabo de dar cuenta Este De eso Despues de este lado Estan tres vacas Que son de Oye eran tres Donde esta la tercera Donde dejaron a su hermana Bueno Hay dos vacas O no O no Esto se esta lagueando Vamonos a la casa Vamonos a la casa Porque esto se va a poner feo Es un creeper Es un creeper Es un creeper No voy a ir No lo voy a matar Porque puede romper mi casa Así que bueno El creeper se queda ahí Porque se respeta Cambio las puertas de mi casa Las pose de hierro Ya solamente se abren Pues obviamente con botón Y del otro lado de afuera También hay botones Y pues no puedo dormir Ya saben que no puedo dormir Pero quería mostrarles Aqui No se porque siempre las cierro Si se cierran solas Me las han dicho en los comentarios Bueno Como pueden ver No puedo dormir Vean La hermosa armadura Que me hice Ya es Ya es Un hecho Que nos vamos a ir Ah hola Pero antes de irnos al Nether Lo que quería hacer Era encantar esto Todos los bichos Están de esa parte de allá Bueno Voy a abrir este cofre Porque aqui meto Las cochinadas que me dan Y Me van a preguntar Ahorita Porque tengo tanto cuero Y tengo mucho cuero Porque Estuve matando A los animales Me parece bien En diez libros Estuve matando A los animales Eran Eran demasiados Creo que se necesita Dos de diamante Donde dejé Aqui esta la obsidiana Vean Me hice un reloj Tambien Porque Porque no se Oye curiosidad Siempre he querido un reloj Y Y saber a que horas Voy a despertar Bueno Arriba esta el creeper Vean Esta exactamente En la esquinita De mi casa Ah Se esta yendo Ok genial Genial Creo que esta en el techo No se en donde este Pero espero que ese creeper Este desaparecido Porque necesitamos ir alla Bien Vamos a recordar Entonces Como es la mesa De encantamientos Es obsidiana Dos diamantes Y un libro Ok Ok Obsidiana Dos diamantes Asi Y un libro Ok Vamos a ponerla Aquí Así Ya no tiene nada Que ver Creo los libros Con la mesa De encantamientos Creo No recuerdo Muy bien Pero A ver Vamos a A ver Donde esta Mi Siempre olvido Donde esta Voy a tener que Este Sacar Vamos a ver Vamos a ver Ahora las botitas Caída A ver Esto a lo mejor Y tiene otra cosa Más Ok Perfecto Perfectisimo Y como Tengo obsidiana Pues obviamente Por aquí Esta mi pico Asi que voy a Ponerle Algo A este Hermoso Pico Si me saliera Fortuna Sería la La mujer Mas Feliz del mundo Pero Eficiencia Dos Bueno Y pues vamos a vestir A nuestro soporte Este Con nuestra Vieja armadura Y pues nos vamos a Poner esta Vean Es hermosisima Ya tenemos Toda la La armadura Ya Todo esta Perfecto Justo aquí arriba Hay alguien Hola creeper Ay no Sigue estando Ese cochino Creeper Les voy a enseñar Por fuera Como esta esto Vean Este Es asi Ahi estan Las vacas De todo tipo Todas Las vacas Que Bueno No de todos Los tipos Verdad Porque no Estuve En todos Los biomas Pero bueno Estan las Que son Las Las Negritas Las Cafecitas Ya vieron Cuantas cosas Hay allá arriba Hay un montón De bichos Allá arriba Ahorita me voy a asomar Para ver Hola que Para decir Hola que hace Bueno Después están estas Y aquí adentro Están las gallinas Y no hay ningún gallo Que me venga a pervertirlas Para que no me hagan Una sobrepoblación De animales Y todos estén Este Felices y a gustos Vean Asi estamos bien Bueno Ya están muriendo Muchos mobs Vean Aquí dentro Están todos Los toros Hay Solamente Miren Kakashi Ahí viene Kakashi Bueno Aquí están Todos Los Los toros No No Perdón Fue sin querer Bueno Aquí están Todos los toros Este está enojado Porque le pegué Sin querer Y los tengo Separados Para que no me vuelvan A sobrepoblar Vean Vamos de este lado Para ver Aquí Vean Hay un montón De cosas De bichos Bueno Este aquí están Las manzanas Esto se me olvidó Mostrárselos La otra vez Pero bueno Aquí están Todas las manzanas Ahí vienen Dos bichos Pero bueno No me importa Y ya empecé Aquí a poner Un montón De cofres Porque Aquí Voy a estar poniendo Todas las Las cosas Que me estén dando De mucho O sea Por ejemplo Huevos Plumas Bueno la verdad Plumas no ¿Verdad? Pero bueno Lo demás sí Aspecto de fuego En serio Espero que esto Me lo des Con una espada De diamante A ver Vamos a hacer Una espada De diamante A ver si me lo da No me lo da Bueno vamos a hacernos Esta de aspecto De fuego Porque me gusta Y esto es Solo por acabarnos La experiencia Porque ya saben Que me van a matar Me agrada Que hiciera un cultivo Que ya nada más Me faltaba La arena Así que bueno Pues nos vamos A ir para allá Recuerden que Debemos de llevarnos Los puerquitos Vean toda la comida Que tengo Porque pues Estuve matando Puercos Vean nada más Yo estoy más que lista Para poder irme Al nether Por esa arena Para mi cultivo De verruga Así que bueno Espero que no me vaya A matar nada Y que el creeper Que esté aquí arriba Sea amigable Porque me parece No No sé si escucharon Pero casi Casi explotaba Creo que así Así no explota Creo eh Se está quemando Porque ¿Ya se murió? Ay sí Ya se murió Qué feo Qué feo Es esto Y no sé cuánto Me da Ay en serio Solo tan Tan poquito tiempo Bueno vamos Es que de este lado Siempre hay Siempre hay Gast Vean nada más La matamos La matamos Súper rápido Con esta espada Yo estaba así Muy súper tranquila Porque pues Ya sabía que aquí De este lado Siempre hay arañas Pero estaba así Súper tranquila Así de Bueno ahorita Vamos a ver qué pasa ¿Dónde está lo que me dio? Aquí está mi ojo 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 Bueno vean este ojo La verdad no sé para qué sirva Pero ahorita vamos a ver Para qué sirve Lo que quiero es arena Así que yo solo vengo por arena No vengo a molestar a nadie Y no sé dónde hay arena Pero lo que sí veo Es mucho cuarzo Me voy despacito Porque Tengo Esta araña fue la que nos mató La vez pasada No me vas a matar Eso No me vas Tengo varita de blaze Tengo varita de blaze Eso me Eso me hace muy feliz Eso me hace Ahí está la arena Aquí hay otra chiquita Que vean Va a morir Súper rápido Y sí Me termina Quemando La maldita Tengo caída de pluma Así que me vale la vida Ahí viene otra En serio Vamos a buscar un punto Ni sabe qué hacer con su vida Creo que ni puede subir No, no puede subir Ay, sí puede subir Sí puede subir No, me van a matar Son dos No No, mis cosas No No, ¿por qué? ¿Por qué? Ok, te necesito Vamos entonces a seguir Al punto ese De la calaverita esta La verdad Estuve muy confiada Muy confiada Tuve que haberme comido Unas manzanas Y más cosas Voy a ver Que todo Estén mis cosas Ahí Ahí está la araña ¿Cómo le voy a hacer Si está la araña ahí? Creo Que mis cosas No están Mis cosas No están Hay tres arañas No voy a ir ahí Sí Hemos perdido Absolutamente todo ¿Pero qué creen que no? No lo hemos perdido Del todo ¿Por qué? Porque mis cosas Ni pude agarrar arena Les voy a contar algo Que sé que Se van a estar preguntando De por qué no estaban Mis cosas Bueno A esas arañas Algo Algo tienen en particular Porque eso sí Las he visto En Eso sí Las he visto En los ¿Cómo se llaman estos? En la review de los De los mods Y Y esas arañas Ay No lo puedo creer No lo puedo creer Vean De mi armadura Súper épica A ver A lo mejor Y prueba de consolación Es de que va a estar Súper buena ahora Bueno Les cuento Esas arañas Tienen lava Yo desactivé Las animaciones Porque pues obviamente Por rendimiento ¿Cómo voy a encantarlas Si no tengo experiencia? Bueno Esas arañas Tienen lava abajo Entonces cuando caminan Van dejando lava Mis cosas Prácticamente Fueron perdidas Quemadas Por la lava Qué feo Pero qué feo Bueno Yo creo que El video Lo voy a dejar hasta aquí Porque me siento súper mal Porque he perdido todo Pero antes De que termine Voy a ponerle Esta armadura Aquí Antes de que termine Les voy a enseñar Todo lo que estuve Minando Por lo que acabamos De perder Así que bueno Yo voy a ir por mi pico Qué bueno que no me lleve Mi pico Eso es como Mi consolación Que no me lleve el pico Es que yo solo Yo solo iba por arena ¿Por qué le hago caso A los suscriptores? Bueno Es que sí Les tengo que hacer caso ¿Verdad? Pero Qué triste Malditas arañas Tres arañas Y mi espada Ay no Qué triste Necesito irme a minar Otra vez Luego se van Todo mi puerquito Todo mi puer... Ah no Tengo aquí Bueno pero... Ay no Qué triste Qué triste Yo voy a enseñarles En dónde estuve minando Así que bien Vamos para afuera Les voy a enseñar Todo, todo Está bien Sí, sí, sí Que no me lleve nada Creo que ya dejé cosas Y no pues voy a tener que regresar Vean De este lado Bueno Lo bueno Lo bueno Y mi consuelo Es de que Donde morimos Está La arena de almas Así que... Así que sabemos En dónde está Vean Este es un túnel Que voy a hacer Subterráneo secreto Para irme a otro A otro bioma Pero aquí abajo Vámonos despacito Bueno aquí abajo Está todo lo que he minado Vean Me encontré una 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 ravine Que no fui Porque me vale Pero vean Les voy a enseñar Todo lo que he minado Vean Aquí se ve que hay alguien Vean nada más Todo lo que estuve haciendo Y es que Todavía es muy Mucho mucho para allá O sea todavía Me eché dos picos Se rompían dos picos Y vean Todo esto Todo esto Todo esto Bueno De aquí saqué Todo lo que perdimos Prácticamente Ay estas arañas ¿Por qué siempre me están Molestando en todos Pero en todos los Ah son murciélagos En todos En todos los videos No sé por qué No entiendo Así que Bueno Yo voy a quedarme aquí Minando Porque necesito minar Les enseñé Cosas de la casa Que estuve modificando Como pues la Ay estoy Soy mi triste Ay Bueno Les mostré cosas interesantes De la casa Que pues vamos a estar viendo Necesito yo Hacer mejores Las dos varitas de Blaze Que me había ganado Se fueron a la basura Qué triste Voy a ir a matar A esas malditas arañas Con una Ya vieron que sí podemos Con una Pero con tres al mismo tiempo Es imposible Y creo que me tengo que estar moviendo Porque aunque no vea la lava La lava está ahí O no sé si esa lava Sea solo su animación De las arañas Bueno Les enseñé cosas importantes Acerca de la casa De los cambios que hice Voy a estar haciendo más puerquitos Porque necesito más de esa comida Creo que su comida de ellos Es mejor que la manzana dorada Voy a estar viendo ahorita Si es mejor eso Para hacer pues solamente esas Así que bueno Espero que este video Les haya gustado Que le den like Por esas cosas perdidas El tiempo invertido Que es el tiempo invertido Que le metí A todo esto De estar minando Voy a seguir minando Aún más Porque necesito más diamante Ya no tengo nada Lo bueno es que me alcanza A hacer la mesa de encantamientos Y bueno Pues tengo esta poquita armadura Que bueno Está casi casi intacta Me la voy a quitar Porque me da muchísimo coraje Así que bueno Espero que el video Les haya gustado Muchísimas gracias Por verlo hasta el final Por darle like Comentar y suscribirse Y pues a minar Y nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo a todos Y me despido Y me despido